Tú, tú, no vete. Bueno, primero que todo, quiero avisar que mañana vamos a estar en el Teatro de Quilpue, en el Teatro Velarde. ¡Lógico! 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 Sí, bueno, el show de Bebé es Chupeta para que nos vayan a ver ahí en el Teatro Velarde, en Quilpue, la misión. ¡Hasta Chupeta es lógico! 21 a 30 horas vamos a estar ahí. Sí, para lo que pagan, lógico que metas un... ¡Lógico! Oye, bueno, chiquillos, un matrimonio que tenía sus ciertos problemas maritales. Da de 100 pasar una tarde agradable en el Zoológico. ¡Lógico! ¡Zo-lógico! 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 ¡Buena y agradable! ¡Zo-lógico! Ya que estamos en esa misma lógica, entonces de repente el matrimonio se llevaba más o menos más y a duras penas, se agarran la mano, nosotros tratando de componer la cuestión ahí, a duras penas. Y de poquito, como que se fueron entusiasmando a poco. Y de repente pasan por una jaula, ustedes tienen que ir adivinando qué animal que iban viendo. Es un juego. Entonces yo vengo y ven la primera jaula, ¡mira qué animal es ese! ¡Una jirafa! ¡Lógico! ¡Bien, chuchado! ¡Vale, bien! Entonces, entonces... Y había una más vieja y la... Y había una que estaba en arriba... Entonces, ¿qué animal estaban viendo? ¡Una jirafa! ¡Un corderito, los güey! ¡Muy bien! ¡Lógico, pero está lógico! De repente viene avanzando, ¡qué bonito! De repente viene... ¡Mira, qué animal es ese! No, del lado, el de allá, ¡burro! ¡Acá es burro! ¡Lógico, por lo toso! ¡Lógico, por lo toso! Y se ponen a ver el este y empieza... Y se escuchan... ¡Cocodrilo, por lo toso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un cocodrilo! ¡Ah, no, perdón! ¡Pero un toro, güey! ¡Un toro! ¡Un toro sin coco! ¡Ay, güey! De repente viene... No, es que este era un toro... Un toro bien güey. Entonces, de repente viene y van avanzando... ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Un gato! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Un ornito rinco! ¡Un ornito rinco! ¡Muy bien! ¡Claro! Así hacen los ornito rinco como... ¡Claro, claro! Cuando de repente va a la mejor la pareja, entonces más... Y de repente llegan a una jaula, güey. Y ahí... Y ven... A un gorila, güey. Estaba así, ¿eh? ¡Qué grande ese...! ¡Qué grande el gorila, güey. ¡La cagó! Y empezaba el gorila... ¡Oye! Y le dice... Jean-Philippe, le dice... Jean-Philippe, ¿tú sabías que los gorilas son muy parecidos a los seres humanos en su comportamiento, sobre todo? ¡Son muy similares! ¡Ah, sí! ¡No tenía ni idea, abuelo! ¡Sí, po! ¡Son muy parecidos! ¡El instinto animal brota! ¡Mira lo que voy a hacer! Y el gorila, mira... ¡Ay, no más! Y la mina, mira... ...yo que no venía nadie... ...se saca una pechuga... y el gorila instinto animal son unas bestias reaccionan ante el mínimo la mínima provocación igual que los hombres mira huevón me sorprendiste pero por qué me mostré las dos petitas a ver qué pasa chapu guan no venía nadie y la vieja viene y lo ponía viste huevón viste reaccionan así porque son unos animales unas bestias salvajes oye huevona la cagaste oye pero muéstralo un poquito más no se hay cagado ya que está bien esa huevón dale un poquito más gorila bueno ya se empezó a entusiasmar la buena se viene y la hace y con el coralex y se lo muerde así y el gorila rompe la jaula y la agarra se volvió loco y el gorila y el gorila y el gorila la agarro y eso mierda todo lo que le quedaba de ropa la empelotó mira mira el marido y el marido le saca la ropa la agacha así así y el marido así y el gorila así y el marido año bueno